Y coño, no deja de ser una forma de utilizar la palabra, no como un arma, pero como algo arrojadizo, algo... Hijo de la gran puta... Bueno, con ingenio y con talento y sin crueldad yo creo que es un buen complemento en el diálogo, el problema es que los humanos siempre tendemos a llenarlo todo de mierda, entonces se acaba utilizando para hacer daño. Cabrón de mierda, imbécil... Y te das con el puto martillo en el dedo y te duele, pues sueltas unos cago en Dios y me cago en la puta y hasta si hace falta una pata a una pared y ya está y te calma. Mejor hacerlo así que luego a las dos horas pagarlo con tu mujer o con cualquier amigo. Fil de la gran puta... Y además creo que es muy físico, porque luego se relaja además el cuerpo, el cuerpo queda como más flácido. Se utiliza bastante algunos con connotación animal, que aquí también se usa en cerdo o perro, que sería cherría o chacurra. Mongólic, es más como mongólic. Un documental de mierda. Y mucho tiempo después, con la izquierda antiglobal, no se dice hijo de puta, igual, igual, igual. No se dice subnormal, idiota, tonto, ni papán, porque ahora es discapacidad mental. Es para cagarse en Dios, ni tampoco has de decir, según esta religión, que te den por culo ni a chupar las hojas. ¡Abra, bravo!